Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, yo soy Saúl, recordándoles que... El amor es una magia... ¡Nunca ha existido la magia! Está bien, tío Vernon, entonces el amor es... Una simple fantasía... Estás viendo... U.S. Show Ey, ¿qué tal? Lo sé, lo sé, de nuevo me retrasé Pero también estaba esperando el día del amor y la amistad para poder tener un tema del cual hablar Igual no importan los motivos por los cuales yo me retrasé Ya estoy aquí y eso es lo que importa Solo lo dices para encubrir tu holgazanería, maldito Dije que ya estoy aquí y eso es lo que importa, maldita sea Me das asco, ocioso de mierda Ouch, mi cuello Bien, una vez seguro de que el Saúl negativo no me va a volver a interrumpir Pasemos con lo que de verdad nos importa El tema de esta semana, el cual es... Ya saben, ese día donde la mayoría de los terrestres inmortales Se la van a pasar más o menos así Y en el cual gente como yo, inadaptada y antipática social Nos vamos a encontrar de la siguiente manera Así es Pero continuamos, ¿qué es el 14 de febrero? ¿Qué es el día del amor y la amistad? Pues es el día en que dejes de ser la mierda bastarda que sueles ser Para convertirte en un ser apuesto, digno y valeroso con los seres que te quieren Para una vez terminado el 14 de febrero regresar a ser el mismo ser hijo de puta que sueles ser Ejemplo Mi amor Dime cochita prechocha Por ser día del amor y la amistad te tengo reservada la noche más espectacular de toda tu vida Ay mi amor, no debiste molestarte Solo escucha Iremos al restaurante que más te gusta en toda la ciudad El más exclusivo y el más caro Pide lo que quieras, todo corre por mi cuenta Oh Dios mi amor, te lo agradezco tanto Y por si fuera poco, después iremos al club nocturno que tanto te gusta Ese tan exclusivo que solamente es para personas tan valiosas como lo eres tú mi amor Oh por Dios mi amor, tus palabras me enloquecen Y por si fuera poco, cuando regresemos a casa te estaré esperando una hermosa serenata Dedicada a tu honor mi amor Oh Dios mi amor, te lo agradezco tanto precioso Si diga Mi amor, nos vamos a ver hoy, ¿verdad cochita prechocha? Ah, cierra la boca puta Mi amor Mi amor Mi amor Típico A ver, díganme que no Señores, el día del amor debe ser todos los días, no solamente en febrero Pero bueno, pasemos a los protocolos que existen en este día Porque si existe una aglomeración de reglas, pasos, acciones y reglas Que se deben seguir si quieres asegurarte de que esa persona tan especial para ti Siga creyendo que no es un simple trapo por el cual tú pasas a diario Es decir, para hacerle seguir creyendo que es importante para ti Pero igual, vámonos en orden en esta lista Y lo primero que debes de tomar en cuenta si es que quieres seguir conquistando o manteniendo el interés de esa persona es Así es, las palabras son nuestras mejores armas Pueden dañar o hacer feliz a una persona Por eso ni te preocupes que el internet es tu mejor amigo Últimamente he visto en redes sociales y en páginas de internet una cantidad ridícula de frases de amor Ya sea que las inventan los usuarios O tomadas de personajes famosos que las dijeron en algún momento de sus vidas Más o menos algo así Viendo cada una de esas frases me dije a mí mismo ¿Mí mismo? ¿Qué tú más pendejo? Tú puedes partirle la madre a cualquiera de esas frases y a esos cabrones que las dijeron Tú eres más poético que cada uno de ellos Así que me digné a hacer mi propia frase para enamorados La cual surgió de un momento de profunda filosofía e inspiración Con ustedes, mi obra maestra Tú le dices eso a una chica y lo peor que te puede pasar es que te rompa la jeta y le llame a la policía Los resultados pueden variar Como la mayoría de personas en este mundo son materialistas Muchos se aprovechan de eso y gastan cantidades ridículas de dinero Para obsequiar cosas tremendamente chingonas Para así hacerle creer a esa persona especial que les importa Tal vez lo mismo estés pensando tú Y quieras regalarle a ese alguien especial Alguna cosa chingona como estas Sí, 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 muy chingón y lo que tú quieras Pero lo más seguro es que ser la persona más jodida de todo el ancho mundo Y para lo único que te va a alcanzar es para peluches del centro comercial y flores baratas De verdad, si ese es tu caso, mejor abstente de regalar cosa alguna Porque lo más probable es que esos regalos tengan el siguiente destino ¿Qué tal mi amor? Feliz día del amor y la amistad Ay, no debiste chiquito Mira, mira, una estrella famosa de rock and roll ¿Dónde, dónde, dónde? A la basura Es muy común que en estas fechas Las personas invitan a salir a lugares que son divertidos o especiales para ellas Siempre se procura que el lugar sea de lo mejor Que tenga esa chispa de encanto Y si es exclusivo, pues mejor Pero como la situación está de la chingada Seguramente el mejor lugar que vas a poder visitar es este ¿Cuántos tacos van a ser para cada uno, joven? Para mí dos de al pastor y para ella, pues dos de bistec Y un refresco para compartir No, no, mejor agua, que es más barato, ¿no? Sí, sí, mejor, para no gastar Sí, gracias ¿Lo ves, mi amor? Te dije que no necesitamos ir a lugares caros Ni tener tanto dinero para ser felices Basta con un lugar especial y que estemos tú y yo juntos ¿Amor? Vas a volver, ¿verdad? Esta es un poco más moderna Y al parecer ya se volvió una ley entre novias Y es que ahora se emputan si no las felicitas por medio de Facebook Y así ya les hayas felicitado 100.001 veces durante el día Si no lo has hecho por lo menos una vez en Facebook La relación ya valió madres, tenlo por seguro Y es que verdad, no entiendo Las mujeres se ponen en un plano más o menos así José Enrique Arateo Gamboa García ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué, chingada madre, no me felicitaste en Facebook? Mi amor, porque me la he pasado felicitándote durante todo el día Pues no es suficiente ¿Cómo la ves? Ahora, por favor, anótalo para que así todo el mundo se entere de que me quieres y que me felicitaste Mi amor, pero ¿qué no ya es suficiente con todo lo que te he dado en este día? Con lo que te he dicho a los lugares a donde te he llevado No es suficiente, no es suficiente, maldita sea Públicalo ahorita mismo, la relación ya valió madres Es Facebook, por favor No es, no es importante ¿Cómo que no es importante, hijito de la chingada? Anda, anda, públicalo, públicalo, felicítame porque si no, me mato Juro que me mato, juro que me mato Sí, 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 lo haré Felicidades, mi amor Te quiero mucho ¿Lo ves? Ya, ya, ya está publicado Ok, gracias, mi amor Ah, por cierto, feliz día del amor y la amistad Te felicité en Facebook por si quieres ver Así que nos vemos al ratito, mi amor Bye Ya saben, esa ridícula característica que adoptan los hombres en este día Que consiste más que nada en rebajarse Perder la dignidad Para impresionar a una chica Y posteriormente llevársela Ya saben Cuchiplanchar Para que quede más claro, chequen la siguiente lista de ejemplos ¿Sabes, amor? Me da mucho gusto que podamos salir juntos en este día tan especial que es el Día de los Enamorados Ya sabes A mí también, mi amor Y, bueno, quiero que sepas que me da mucho gusto, pues, el poder ser tu novio El poder compartir este día contigo y... ¡Ah! ¿Pero qué pasó? Mira, hay un charco Me estropearé los zapatos Oh, mira, que no hay problema, pues, pondré mi chaqueta y podrás cruzar sin tener que mancharte los zapatos Pero... ¿Pero cómo? Si no tienes chaqueta Es cierto Pues, mira que no hay ningún problema Que me pongo yo y así tú puedes cruzar ¿Te parece, mi amor? Oh, muchísimas gracias, mi amor Ya voy Ok, mi amor, ya puedes cruzar Gracias, cariño Voy a pasar con cuidado Ah, mi pene Perdón Perdón Mi escapulada Ya Ay, de nada ¿Te gustó la cena? Ay, sí, estuvo riquísima, mi amor Yo soy el mesero y aquí está su cuenta, señores Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué pasa? Es muy cara ¿Quieres que te ayude a pagar la cuenta? Ay, espero que diga que no Eh, no, no te preocupes Yo pagaré la cuenta Eh, señor Eh, no tengo No tengo mucho dinero para pagar Eh, ¿usted cree que podríamos llegar a un acuerdo? Ay, pues lo veo atrás del restaurante en el callejón oscuro y sin pantalones Oh, mierda, ¿por qué quise ser caballeroso? Wow, 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 wow Un pequeño paréntesis ¿Han notado cómo las mujeres recurran al feminismo solamente cuando les conviene? Es decir, cuando ocurra esta situación se ponen hiperpendejas Uh, uh, oh, ah Ah, costó mucho pero aquí están los tapetes que usted ordenó, señor jefe Muy bien, Juan, tu cheque será de 500 pesos ¿Ok? Ah, gracias Nos vemos el próximo lunes Ash, aquí está Venga Muy bien, Marta, tu cheque será de 250 pesos ¿Qué? ¿Pero por qué al otro le pagó más? Eh, porque él cargó mucho más que tú Es porque es hombre, ¿verdad? No, no es por eso, simplemente que... No, nada Soy mujer Y merezco igualdad Pero cuando se presenta esta otra ni luchan por su igualdad Oye, fíjate que no traigo tanto dinero como yo pensaba Y bueno, la cuenta está algo cara ¿Crees que me podrías ayudar a pagarla? ¿Nos vamos a mitades y el martes te repongo tu dinero? Ay, o sea Qué poco caballero eres, güey Mujeres Un pequeño consejo Si quieren su igualdad ¡Gánense la maldita sea chingada ma... Con esto último tengan mucho cuidado! No vaya a ser que primero sea 14 de febrero, día del amor Y después sea 14 de noviembre, día de dar a luz Día de la maternidad Día de mandar tu vida al puto coñazo Día de comprar pañales Y día de cuidar a un bebé por el resto de tu miserable vida Eso es prácticamente todos los pasos y protocolos que se ven en este 14 de febrero Aunque ahora que lo pienso detalladamente, ya las mujeres odian a los hombres caballerosos Prefieren a quienes son unos hijos de la chingada con ellas Últimamente prefieren hombres como este ¿Te gusta mi ropa, amor? Nah, pareces puto y chingado hombre ¿Cómo me va a gustar, pinche p***a? Oye, entonces nos vamos a ver al rato Ah, otra vez Chale, pero si nos vimos hace un mes No, ok Sácate Prefiero irme con mis amigos a echar unas chelas bien frías ¿Me quieres? Sí, te quiero Pero en mi cama Ay, amor, eres todo un encanto, chiquito Mujeres, si se preguntan a dónde se fueron los hombres caballerosos Ustedes mismas los ahuyentaron al ver que no los valoraban Recapaciten, mujeres, recapaciten Y hombres, ya la única manera de ligar y atraer a las chicas Es olvidando la lista inicial que vimos en este video Y convertirse en un hijo de p*** ¿Quién sabe? Aquí algo va mal y al parecer es la sociedad Pero bueno gente, yo creo que hasta aquí vamos a ir dejando este video Yo de verdad espero que les haya gustado Ya saben que me ayudan mucho compartiendo, comentando y dándole like a este video Así como suscribiéndose a mi canal La relativamente nueva dinámica Espero que hayan podido descifrar quién es el personaje que apareció a lo largo de este video Y como siempre daré la respuesta del personaje que apareció en el video pasado Fue nuestro amigo Johnny Bravo Y quienes acertaron a la respuesta del video pasado Se ganaron mis mejores deseos para ustedes este día del amor y de la amistad Ahora sí, me despido de ustedes diciéndoles sayonara y... ¡Momento! Antes de terminar este video quiero decir unas cuantas palabras a una persona muy especial para mí Me refiero a ti mamá Sabes que te amo y que eres el mayor amor de toda mi vida Te agradezco todo lo que has hecho por mí Así como por brindarme tu amistad y cariño incondicional Te lo repito, te amo mamá Feliz día del amor y de la amistad Gracias por todo Ahora sí, sin más preámbulos Sayonara y hasta la próxima Feliz 14 de febrero Adiós Adiós